¿Qué es esto de Spain Street Tour? Es que estoy flipando, porque viajamos en directo y todo lo que pasa es que ahora mismo no puedo controlar nada. ¿Dónde estamos ahora? En Chinchón. Tenemos estos platazos que acaba de preparar Miriam. Aquí estamos. ¿Veis? Estamos en una tinosa. ¿A que nunca te habías planteado ver el Palacio de Aranjo desde una piragua? Pues ya sabéis, apuntad para este verano. Samo Martos ha ganado ese viaje en Piragua. ¿Dónde estamos? En la Sierra Norte de Madrid, en Somosierra. Vamos a tirarnos por un comogán. Estamos llevando una imagen muy bonita de Castilla de la Mancha. ¿Podríamos sortear un par de entradas en directo para toda la gente que nos está viendo ahora mismo? De Ismael Serranosito. ¿Sí? Vamos a subir toda esa pared y vamos a coincidir con la puesta del sol. Mirad cómo hacen los honga honga. Honga 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 honga. Un atún, comerlo congelado, como lo congeláis, ultracongeláis aquí en Gallia, es incluso más fresco que el que nos podemos llevar en temporada. Vale, entra Irene a menos 20 grados en una cámara de ultracongelado de atún rojo. Salvaje de la Almadraba. Juanan78, eres el ganador de ese lote de productos de atún de la Almadraba. Carlos, yo suelo decirte, no me extraña que hayas venido a retirarte a Cáceres. Por eso lo llamamos el oro rojo, porque es el único en el mundo secado al honga. Hemos tenido que dejar la Ford Nugget Transit camperizada atrás, porque nos hemos metido por un castañar en el Valle de Esquerque. Aquí estamos. Los pilones y estas piscinas naturales que son marmitas gigantes. Se hacen así. Estamos grabando los pilones con el canal que se perdió sin entrar en la mano. Si puedo decir si puedo mojar, grabar estupendamente. Ya puedo decir, mirad que maravilla.